Hemos hablado, por ejemplo, en la parte de almacenamiento, de diseño de instalaciones, aplica a la parte de almacenamiento, es decir, en el diseño, por ejemplo, de las bodegas o el diseño del almacén, todo lo que vimos en la parte de infraestructura, en la parte de diseño, de instalaciones, aplica para la, es similar, digamos, para el área de almacén. ¿Ya? Entonces, hay algunos criterios que sí los vamos a mencionar, pero el enfoque quizás más en la parte de transporte, porque ya varias temáticas en almacenamiento ya se vieron, todo lo que es la parte de diseño, la instalación del almacén, sí, ¿verdad? Este, ya se vio similar. Bueno, voy a proyectar. Ok, bueno, hoy vamos a hablar el siguiente criterio de las buenas prácticas, que es las condiciones de transporte y almacenamiento. Como les decía, posiblemente un poco más orientado más adelante en la parte de transporte. Para empezar, vamos a ver algunos conceptos, ¿verdad? Este, y vemos, por ejemplo, la parte de almacenamiento. Dice, las materias primas, bueno, como siempre vamos a seguir viendo alineamiento, ¿verdad? Son alineamientos que las buenas prácticas nos dicen. Sin embargo, como les mencionábamos en las clases anteriores, no necesariamente significa que todo aplica para mi producto. Eso va a depender del tipo de producto, de la criticidad del producto, de las condiciones o de la posibilidad de contaminación que tenga el producto. Todo eso depende del tipo de industria. O sea, entonces, no todo aplica. No todo aplica, pero las buenas prácticas dan los alineamientos más críticos con el fin de que se consideren, ¿no? Si acaso no aplican, no se consideran y ya. Las materias primas, dice, y el producto final deben almacenarse en condiciones óptimas para impedir la contaminación y la proliferación del microorganismo. Bueno, esto es algo como bien general, ¿verdad? Las condiciones óptimas deben de estar. De esta manera también se le protege de la alteración y de posibles daños de los envases y los embalajes. Bueno, en toda esa parte está la cuestión del espacio, por ejemplo, ¿verdad? El almacén debe tener el espacio adecuado con el fin de evitar, por ejemplo, que haya aglomeración de producto o que no haya un espacio suficiente. Y eso al final lo que hace es dañar, por ejemplo, el producto, el envase, los embalajes. Entonces, en la parte de almacenaje el enfoque está un poco en eso, en la parte del correcto embalaje, el adecuado espacio para poder evitar esos posibles daños que pueda tener el producto. Durante el almacenamiento debe realizarse una inspección periódica, además, no deben dejarse en el mismo lugar los alimentos terminados como materia prima. Esto incluso lo hablábamos en la clase anterior en el diseño de instalaciones. Es parte de verdad. Siempre la recomendación de las buenas prácticas es que deben de haber áreas separadas en cuanto a producto terminado, producto en proceso y productos y materias primas. Igualmente también productos químicos, por ejemplo, para limpieza y desinfección. Con eso deberían de estar completamente separados de las áreas de producto de la materia prima, producto en proceso y producto terminado, que es el producto el cual se fabrica. Entonces, así como se mencionaba en el diseño, se recomienda siempre tener separadas las áreas y lo mismo para en el área del almacén. Es decir, la materia prima en una área, el producto en proceso en otra área y el producto terminado en otra área. Eso es lo más recomendado. Y aparte también, y eso se mencionó, creo que en el video que le hiciste complemento de la clase anterior, ahí se menciona eso. Toda la parte de químicos que se utilizan, no solamente tal vez para la preparación de los alimentos, el producto alimenticio, sino también todos los químicos para desinfección, limpieza, sanitización que se utilizan en el proceso, que es parte de la desinfección, de la sanitización, de las buenas prácticas. Todos esos químicos deberían estar en una área separada, en la medida de lo posible. En el caso de que estuvieran en un solo almacén, tenerlos bien identificados y separados del producto alimenticio. Eso es parte de las recomendaciones generales. Las condiciones que se buscan en un almacén, en un almacén o en una bodega de una industria alimenticia, es que sea un ambiente constante. Es decir, no tan cambiante porque hay productos que, por ejemplo, se mantienen a ciertas temperaturas o a ciertas condiciones del ambiente, como humedad y temperatura. Por lo tanto, lo que se busca es que sea constante, no una bodega en la cual no puedo controlar eso y que en la noche, por ejemplo, hace frío en la zona y es muy fría y hay mucha humedad, pero que en el día hay mucho calor y hay muchas temperaturas altas. Entonces, esos cambios bruscos de temperatura, de humedad pueden dañar el producto. Por lo tanto, siempre se busca que dentro de los almacenes tener un ambiente constante, no tan cambiante como tal, porque el producto lo exige. Hay productos que no lo exigen y que no le afecta posiblemente que haya una mayor humedad o que haya una temperatura alta o una temperatura baja. Los granos, por ejemplo. Posiblemente no. Siempre y cuando no sean en exceso, cambios en exceso de temperatura. Luego dice temperatura y humedad correcta. Bueno, eso es de acuerdo al tipo de industria y de acuerdo al tipo de producto que estemos almacenando. Siempre hay que buscar la manera de tener temperatura y humedad correcta. Buena circulación del aire, que esto también se habló un poco en la parte de diseño de las instalaciones. Pero les decía yo que en la parte de almacenar o almacén está muy directamente relacionado con el diseño de las instalaciones. Entonces, una buena circulación siempre es necesaria. Y en el video les mencionaba, ¿verdad? ¿Cómo debería ser la circulación del aire en el caso y el flujo del proceso? Ahora, en los almacenes no hay un flujo de proceso como tal, pero sí debe de haber buena circulación de aire. Es decir, a ver si es necesario inyectar aire, si es necesario colocar extractores de aire. Este, hay que hacerlo, ¿no? Voy a ver si... Creo que alguien está... Iniendo la clase, entonces necesito... Admitirlo. Bueno. Entonces les comentaba que sí es importante la parte de la buena circulación del aire. O sea, con extractores de aire o con inyectores de aire. Dependiendo de la necesidad, ¿verdad? El extractor que lo que hace básicamente es que fluya el aire caliente hacia afuera, ¿verdad? O también hay ventiladores, pueden ser ventiladores que es lo que hace nada más corriente de aire. Eso en el caso que sean productos que a lo mejor no necesitan una temperatura, una humedad exacta. Ya hay productos que se mantienen a la temperatura ambiente. Pero la buena circulación del aire siempre es necesaria. Luego, el espacio adecuado, lo que les mencionaba anteriormente. Siempre en todo almacén y más en la industria alimenticia, se busca que sea el espacio adecuado. Ya no una bodega donde no cabe nada más. Es decir, no hay un espacio para más productos y tengo que estivarlo de una forma inadecuada. Eso va a provocar que el producto se dañe. O voy a tener que mezclar materias primas con el área, con producto en proceso, producto terminado. Eso puede generar contaminación cruzada. Todo eso con una buena área, un espacio adecuado se puede evitar. Es decir, tener bien limitadas las áreas, tener bien limitados los pasillos, tener un espacio suficiente entre, por ejemplo, la pared de los almacenes y las tarimas o los palets de producto ya sea en proceso, terminado y todo eso. Es decir, tener que fluya el aire, que el espacio sea el adecuado para la circulación, eso es necesario. Luego también, aparte de todo eso, todo esto, como les decía anteriormente, lo hemos mencionado ya en el diseño de las instalaciones también. Luego, el ambiente limpio, libre de polvo, suciedad, insectos, aves, roedoras y otras plagas. Ahí ya aplica todo lo que hemos venido hablando de las instalaciones y el mantenimiento de las instalaciones, ¿verdad? Igual el almacén debe tener toda la protección que se pueda sobre lo que son roedores, plagas, en las ventanas, en las puertas, todo. Y aparte también todo lo que involucra la limpieza, si es necesario la desinfección, todo eso se debe mantener. El control también sobre eso. Eso ya vamos a entrar más de lleno también cuando veamos más adelante los apartados de limpieza, ¿verdad? Y desinfección o la higiene personal también, que es parte del personal que, por ejemplo, también aplica para el almacén. Algunos aspectos ya un poco más puntuales, por ejemplo, los alimentos secos, dice que están en saco de maia, siempre se colocan sobre palets, por ejemplo, o tarimas, como normalmente lo conocemos. Por lo menos recomienda, ¿verdad?, que sean mil metros del suelo. La idea es que el producto nunca esté directamente en contacto con el suelo, sino que hayan palets o tarimas donde se ubiquen el producto, ¿verdad? La distancia del palet a la pared es recomendable, dice, por lo menos de 50 centímetros. Ahí es necesario, por eso, tener un área o un espacio suficiente en el almacén, sin de poder cumplir con estos aspectos. Porque a veces no se cumple por el hecho de que es una bodega pequeña y que no cabe más producto. Y para aprovechar el espacio no me puedo dar el lujo de perder 50 centímetros a cada lado. Es un metro, ¿verdad?, este, por lado, entonces hay quienes no lo hacen. Pero, este, sí lo recomendado es hacer, ahí la importancia de, de tener unas instalaciones adecuadas y un espacio adecuado. El objetivo, dice, es la adecuada ventilación y la limpieza, ¿verdad? Eso facilita la limpieza tanto de paredes, pisos, este, ventanas y la ventilación que va a recibir todo el producto. En mi época de lluvia no se debe almacenar pegado a las paredes del centro de destrucción almacén. Bueno, y no solo en época de lluvia, lo ideal fuesen nunca, ¿ya? En época de lluvia se referencia por las filtraciones que pueden haber de agua, la humedad que esto genera en las paredes. Y no solamente eso, en las paredes se puede dar más fácil, por ejemplo, lo que es plagas y todo eso. Entonces, la manera de lo posible evitarlo. Y también, algo que aquí no menciona, pero quizás es lo más recomendado y siempre se recomienda eso, utilizar palets o tarimas plásticas. Es mucho mejor, ¿verdad? Que utilizar tarimas de madera. Es más recomendado por cuestiones de limpieza, por cuestiones de uso. Y también que la madera muchas veces con la humedad tiende a podrirse o de repente también puede generar otro tipo de plaga, ¿verdad? Como polilla. Entonces, es necesario, bueno, ahí dependiendo también del material. Pero en la medida de lo posible, lo recomendado es utilizar de plástico. Ojo, no sé, el costo creería yo que es un poco mayor, pero eso es lo recomendado. En cuanto a tarimas, utilizar tarimas plásticas, es más fácil también para la limpieza, el lavado de tarimas y todo eso. Y en la medida de lo posible, por ejemplo, si es un producto, bueno, si es el que saco y todo, se coloca simplemente sobre las tarimas. Pero si es un producto que no está en sacos, lo más recomendado es utilizar javas, por ejemplo, o depósitos para la ubicación del producto. Esas son las condiciones ideales. Ahí va a depender muchas veces del tipo de producto y de aquellos riesgos que existan, por ejemplo, de contaminación del limbo, ¿no? Luego también dice, bueno, es la correcta, la parte de ubicación dentro, bueno, la parte de distribución es la correcta ubicación en programación de los productos a ofrecer los cuales no deben brindar la confianza para determinar que éste se encuentran y cumple con los parámetros de calidad esperada. También, bueno, si se fijan en este ejemplo, ¿verdad?, aunque es un área de proceso, posiblemente un envasado, un embalaje, aquí hay un área, por ejemplo, de palets o tarimas que va, pero la idea es siempre mantener los espacios adecuados, ¿verdad?, espacios adecuados ya sea entre pasillos y áreas de trabajo, ¿verdad? Esto, muchas veces suele pasar que en esa misma área, por ejemplo, en la que se está almacenando ya el embalaje final, por ejemplo, el producto ya se fabricó, pero luego se hacen diferentes embalajes. Ese embalaje, este, incluso hay empresas en las que se hace ya prácticamente en el área de almacén y de ahí pasa un pallet y luego al otro lado ya está un área de almacén, por ejemplo. Un almacén temporal, digamos, podría ser antes de pasar a centros de distribución o ya el despacho. Entonces, siempre considerar el hecho de tener las áreas y los espacios adecuados, los espacios adecuados. La idea es, dice, brindar la confianza y determinar que éste se encuentre y cumple con parámetros de calidad, no dañar, por ejemplo, el producto, ¿ya?, y evitar siempre la contaminación cruzada. Luego, también lo importante, y ya vamos a hablar siempre, vamos a hablar más adelante, creer un poco sobre la parte de almacenaje, pero en la parte de transporte quizá es la parte quizá un poco más crítica, ¿no?, en lo que es este, el almacenaje y el transporte. En el transporte, dice, bueno, los vehículos de transporte pertenecientes a la empresa, alimentan o alimentan, la empresa, el producto alimenticio, o contratados por la misma deben ser adecuados para el transporte de alimentos o materias primas de manera que se evite el deterioro y la contaminación de los alimentos. Esa es la idea, ¿verdad? La idea es evitar el deterioro y la contaminación. Entonces, esos son los parámetros que se deben de tener a la hora de la contratación o la compra de equipo o determinar qué equipo yo necesito. Dependiendo del producto, claro, cada tipo de producto, los expertos en el proceso van a determinar el tipo de deterioro que puede tener, por ya sea manipulación el producto en el transporte y también el tipo de contaminación que pueda tener ese producto. En función a eso, yo debo de determinar las condiciones de transporte que debe de ser, que debe tener el producto, o ya sea materias primas o lo que sea. Estos vehículos deben estar autorizados por la autoridad competente. Ya vamos a ver, y más adelante les voy a mostrar algo sobre eso, la parte de lo que se pide acá en el país, por ejemplo, para los transportes de productos alimenticios. ¿Y quién rige eso? Los vehículos de transporte deben realizar las operaciones de carga y descarga fuera del lugar de elaboración de los alimentos. Eso es lo ideal, ¿verdad? Y lo que se recomienda de las buenas prácticas. Es decir, debe de haber un área, como decíamos desde el inicio, separada de la producción. El almacén debe de estar completamente aparte de lo que es el área de producción. Y en base a eso, tener un área adecuada, por ejemplo, de carga y descarga, ¿verdad? Un área adecuada y que no esté directamente en contacto con el área donde se elabora el producto. Porque si no, se vuelve una fuente de contaminación. Debiéndose evitar la contaminación de los mismos y del aire por los gases de combustión. Eso también es importante en los vehículos, ¿verdad? Por eso deben de estar retirados, ¿no? Todo lo que emiten los gases de combustión, los vehículos, puede incluso dañar o contaminar nuestro producto. Entonces, en la medida de lo posible, deben de estar completamente alejados. La área de almacén de carga y descarga, ya sea producto terminado, materia prima, del área donde se preparan los alimentos. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, de una zona de carga y descarga, que está completamente separado de un proceso de fabricación. Luego dice, los vehículos destinados al transporte de alimentos refrigerados o congelados deben estar con medios que permitan verificar la humedad y el mantenimiento de, bueno, aquí le quedó sobre, me imagino, la temperatura, ¿no? Eso es lo que se debe buscar, ¿no? Hay medidores, medidores que se pueden, que se instalan en los vehículos, donde se debe de controlar la humedad y la temperatura, ¿verdad? Si el producto lo requiere, hay productos que no lo requieren, pero como siempre les menciono, la buena práctica se va al extremo, porque al final de eso se trata, ¿no? De definir los criterios más críticos. Lógico, si mi producto no requiere control de humedad y temperatura, hago caso omiso a todo esto. Luego, bueno, siempre en la parte de almacenar y transporte, materias primas, dice, las materias primas y producto final deben almacenarse y transportarse en condiciones óptimas, para impedir la contaminación y la proliferación de organismos, lo que mencionábamos anteriormente. De esta manera, también se les protege la alteración y el posible daño del recipiente durante el almacenamiento y la desinfección. Yo creo que esta está repetida, me suena que ya lo leí esto, pero bueno, está bueno recordarlo, ¿verdad? El objetivo es evitar la contaminación del producto. Y algo bien importante, y que lo menciona ya por segunda vez, debe realizarse una inspección periódica. Siempre en la parte del almacenaje y del transporte, se hace mucha énfasis a la inspección periódica, es decir, al control de todo. Control de las condiciones del producto, del transporte y del almacenaje. Es decir, realizar inspecciones periódicas, establecer. Y eso sí se puede establecer en un manual de funciones, perdón, un manual de buenas prácticas. ¿Dónde se define qué tan periódico va a ser la inspección? ¿Qué es lo que se va a chequear? Por ejemplo, realizar controles de temperatura. Por ejemplo, si es un cuarto de frío, si es un almacenamiento, un área que necesita de temperatura y de edad controlada, se va a hacer un chequeo cada día, por ejemplo, o cada seis horas, en la mañana, en la tarde. Lo ideal es que se haga varias veces en el día. Por lo menos, bueno, si se... cada cierta hora durante todo el día, ¿no? Turnos de noche y de día. ¿Por qué? No se trata de solamente en el día, y si no hacen turnos en la noche, dejar el producto. No, se debe controlar también en la noche por cuestiones de que pueda haber alguna falla, ¿no? Más cuando el producto se ve directamente afectado por la temperatura. Entonces, en el caso de la inspección, en la parte de transporte del almacenaje, es bien necesario. Y como ya se pueden reducir, no deben dejarse en el mismo lugar los alimentos, bueno, lo que habíamos mencionado anteriormente. Vamos a ver algunos conceptos que siempre es necesario, y que aquí se vuelven bastante importantes, también en la parte del almacenaje. Por ejemplo, dice toda persona... Bueno, el manipulador de alimentos, ya habíamos hablado en algún momento que era el manipulador de alimentos, que es toda persona que interviene directamente. Y aunque sea en forma ocasional en actividades de fabricación, y aquí viene lo importante, no solamente es quien lo fabrica y procesa, sino la preparación en base al almacenamiento, transporte y expendio de alimentos, ¿no? Y la distribución y la comida. Entonces, ¿qué indica eso? Que la parte del manipulador está hasta la última parte de la cadena alimentaria, que es la distribución, el almacenamiento y transporte. La persona que se encarga de cargar el producto, de hacer las descargas del producto, o que es encargado del transporte del producto y manipula, se vuelve un manipulador, y por eso también está directamente relacionado con las buenas prácticas y con la inocuidad del producto. Entonces, ahí uno de los criterios que siempre se debe considerar en el manipulador de alimentos, y lo vamos a ver también bien en detalle cuando veamos la higiene personal, es el estado de salud. El estado de salud de los manipuladores es bien importante, muy importante. Entonces, siempre debe de haber un reconocimiento médico inicial de las personas que están directamente relacionados a la manipulación de los alimentos, y lo estamos aclarando, no solamente en el proceso, sino en toda la cadena, desde la materia prima, la fabricación, el procesamiento del producto, y luego la distribución, el transporte, y el expendio o la distribución del médico. Entonces, todo ese personal que está directamente relacionado en la cadena, debe de tener un reconocimiento médico inicial, es decir, antes de dar el puesto de trabajo, en la medida de lo posible, hacer el reconocimiento médico, que se requiere para este tipo de producto. Ausencia de enfermedades que se transmitan por los alimentos. Debe de tener, y ahí es donde se recomienda realizar chequeos de salud en el personal involucrado constantemente, por lo menos cada seis meses, pero en la medida de lo posible, dependiendo del producto, menos tiempo, tres meses, por ejemplo. Estar haciendo constantemente chequeos. Y para eso también, las buenas prácticas, recomiendan, y al final exigen, y eso sí es parte, incluso de las auditorías, en el que le exigen a uno como empresa, tener un chequeo, o una hoja de control de enfermedades. Debe de tenerlo. Una hoja de control de enfermedades en la cual todo trabajador, y ahí viene ya, por eso esto se ve un poco más en la parte de higiene, ahí viene el compromiso, digamos, del trabajador, el cual cada vez que está enfermo, o se sienta mal, por cualquier motivo, tiene que reportarlo a la persona encargada de llevar el control. Reportar, no me siento bien, siento esto, lo siento, me siento eso. Inmediatamente, separarlo del proceso, y hacerle los exámenes que corresponden, o enviarlo al seguro, que se hagan los exámenes correspondientes, hasta que esté sano completamente, y se sienta bien. Podría entrar al proceso, o a toda la academia. Eso es lo ideal. Y es parte del manipulador, informar si tiene heridas abiertas, irritaciones cutáneas, infectadas, o cualquier tipo de enfermedad. Aquí habla, por ejemplo, de heridas también, que no es una enfermedad, pero que también es necesario reportarse. Una persona con heridas abiertas, o irritaciones cutáneas, en la piel, no puede estar en un proceso, no puede estar manipulando el proceso, aun cuando sea en el área de almacenaje, de transporte, no puede. No debe. Puede, sí, no debe. Entonces, es responsabilidad también del trabajador, que una vez tenga alguna situación de esta, reportarlo inmediatamente, y esa persona debería de ser sustituida, hasta que sane, ya sea la herida, o ya sea si tiene alguna alergia, o tiene algo en la piel, o alguna enfermedad. No solamente diarrea, sino que puede haber muchas enfermedades. Hoy en día, todas las enfermedades respiratorias, todo eso se debe de evitar. Personal que está con gripe, personal que debería de evitarse. Igual en el caso de las mujeres, hay procesos que exigen, por ejemplo, si tienen, por ejemplo, su periodo menstrual, y todo eso, apartarla del proceso. En algunos procesos se hace, por cuestiones de higiene y seguridad. Y más que todo, en la parte de la inocuidad alimentaria. Entonces, es bien importante, de parte del trabajador, eso, en cuanto al reporte. Y lo importante aquí, es que no solamente es lo que hacen el producto, sino que si lo manipula, si lo manipula también. Ahora, esas son las condiciones, como siempre les decía, y siempre les repito, para productos críticos. Podrían haber productos que esto no sea realmente necesario, o aplique, porque no hay una contaminación, que se pueda dar, a un riesgo de contaminación, por el tipo de producto que es. Luego, también es importante, en el manipulador, incluyendo el área de distribución almacenada, la educación y la capacitación, que se debe tener. Ahí es donde entra ya la competencia, y qué tanto está comprometido. Para eso sirve la capacitación, para que el trabajador, por ejemplo, reporte una enfermedad. No se trata que se va a quitar el trabajador, por temor a que me van a quitar del puesto, si solo paso enfermo. No debería ser así. Entonces, toda esta educación y capacitación del trabajador, muy importante, para que él esté comprometido con eso. Tener información, formación en práctica de higiene, capacitación. Bueno, esto lo vamos a ver más a detalle, cuando vemos la parte de formación. Pero siempre, aquí hace referencia, porque lo importante de esto, es que a veces eso solamente, se considera con la gente, que está directamente relacionada, en el proceso. Y se deja de lado, a los manipuladores, en el área de almacén, y distribución. Cuando también, pueden convertirse en contaminantes. Por lo tanto, es de examinar, en función del producto, si aplica o no, a toda la cadena. No solamente, el que está directamente, elaborando el producto, sino, también en la parte de distribución almacenada. Luego, también hay otra, no deben de haber presencia, lo mencionábamos anteriormente, ¿verdad? de químicos, utilizados para la limpieza, este, dentro de las instalaciones, donde se almacenan, productos alimenticios. Eso, es de rigor, ¿verdad? En los almacenes, o en las bodegas, no deben de estar mezclados, los productos químicos, de limpieza, con los alimentos. Debe haber un área, completamente diferente, para productos químicos. Deben mantenerse, los alimentos, debidamente rotulados, eso ya en la parte de almacenada, ¿verdad? Todos, rotulados, fechas que ingresan a la bodega. Muchas veces se ocupan, marbete, por ejemplo, en bodega, o viñetas de identificación, las cuales deben de tener, una completa rotulación. En rotulación, se exige, muchas veces, en alguna práctica, que tenga, por ejemplo, identificación del lote. La trazabilidad es bien importante, en la, en este, en todos los procesos, de productos alimenticios. La trazabilidad, identificación del lote, fechas de fabricación, cuándo ingresaron a la bodega, todo eso, poderlo tener identificado, en rotulado, digamos, en la, en el área de almacén, para cada uno de los productos. Entonces, eso es la, la, es de vital importancia, para identificar el producto, ya sea si el producto está dañado, si el producto, está contaminado, o una producción X, la trazabilidad, y todo eso es bien importante. Los productos almacenados, deben estar debidamente etiquetados, a lo que mencionaba anteriormente, tener su debida, etiqueta o viñeta, de identificación, del código del producto, en la descripción del producto, en la fecha de fabricación, el número del orte, todo eso debe de tenerlo, bien identificado, en el área de almacén. Luego dice, se realizará, el transporte, se realizará en condiciones tales, que excluya la contaminación, y la proliferación, de manera que protejan, contra la alteración de alimentos, o los daños del envase. Esto está bien repetitivo, deben de ser transportados, distribuidos, bajo condiciones que aseguren, y garantizan un mantenimiento, de las condiciones, eso sí, lo menciona, de refrigeración, y congelación, hasta su destino final. Esto en el caso, que aplica el tipo de producto, condiciones que aseguren, y garanticen el mantenimiento, de las condiciones, o congelación. Bueno, y para eso, es bien importante, siempre, tener la parte de, controles, ¿verdad? mencionada anteriormente, los vehículos, que posean un sistema, de refrigeración, o congelación, deben ser sometidos, a revisión periódica, con el fin, de que su función, es decir, hay controladores, de temperatura, de unidad, y basta también, con diferentes formatos, ya, tener diferentes formatos, en los cuales, se lleva, la temperatura, de un cuarto frío, por ejemplo, o en el transporte, de un, de un, vehículo, de, con control, esto, si es parte, de un manual, de, de buenas prácticas, ¿no? Es decir, definir, por ejemplo, las condiciones de transporte, o las condiciones de un agen, y decir, bueno, este, se va a hacer una revisión periódica, cada cierto tiempo, y, según el formato, por ejemplo, en este caso, en un ejemplo, dice, FB.49, eso se pone, en el manual, así se determina, se realizará, por ejemplo, una revisión periódica, en un control de temperatura, cada, tres horas, por decir algo, según el formato, FB.49, así se define, en el manual, y luego, en el área de anexos, o de formatos, se, 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 anjunta, el formato, el cual voy a utilizar, ¿no? Y aquí, por ejemplo, se registra la fecha, la hora en que se llegó a hacer el control, qué temperatura, y quién fue el responsable, la idea, llevar el control, y poder determinar, variaciones, que puedan surgir, en temperaturas, y no necesariamente, solo temperaturas, también podría ser, humedad, entonces, la empresa, está en obligación, de revisar, bueno, eso es, con el fin de que su funcionamiento, garantice las temperaturas requeridas, para alguna conservación de alimentos, y contarán con indicadores, y sistemas de registro, de esta temperatura, a medida de lo posible, y si es factible, dicen, también se deben de, contar con estos indicadores, acuérdense, en el caso, de los productos, alimenticios, algunos, esto se vuelve, de crítico, entonces, es un, es un criterio crítico, para controlar, la calidad del producto, por lo tanto, es necesario, llevar indicadores de esto, estar en el registro, y llevarlos, como un indicador, el control de temperatura, en los cuartos fríos, o, en los vehículos, de transporte, la empresa está en la obligación, de revisar los vehículos, antes de la carga, bueno, ya vamos a ver, un poco más de eso, bueno, en cuanto al producto terminado, en el transporte, dice, bueno, no sé si hay preguntas, hasta el momento, yo creo que no, pero bueno, no sé, este, si hay alguna, estos temas, son bastante claros, y, sí, lo importante, aquí, en tener, y tener claro, es, el hecho de, que, este, de estas condiciones, son las condiciones máximas, que pide la buena, todo va a depender, del producto, entonces, no, no es que, bueno, yo debo tener esto, mire, qué complicado, eso es la buena práctica, no necesariamente, dependiendo del producto, así es, ahora, por más que, que sea un producto, que no se contamine, si debo de tener siempre, al menos, las condiciones de higiene, de seguridad, de calidad, que se deben implementar, eso sí, eso sí, tal vez no necesito, llevar un control, de temperatura, o tener un cuarto frío, o usar transporte especial, no necesito eso, pero sí, las condiciones, de por ejemplo, del personal, la limpieza, la higiene, la manipulación, verdad, la separación, del producto, materia prima, todo eso sí, se debe de llevar, independientemente, del producto que sea, luego, por ejemplo, dice, los productos, a transportar, pueden ser refrigerados, congelados, o no refrigerados, bueno, entonces, está definiendo, algunos conceptos, en el caso, de productos, este, terminados, durante carga, o descarga, no colocarlos, directamente, en el piso, eso es una recomendación, que dan, dice, bueno, los productos, pueden ser refrigerados, congelados, o no, verdad, o no refrigerados, se pueden clasificar, en ese tipo, no, los que son, no necesitan, un control de temperatura, de ambiente, que son, no refrigerados, y luego, los refrigerados, una temperatura, y los que sí necesito, que tengan, un grado, de, de, congelado. Luego, bueno, cuando se hace la carga, que la descarga, dice, una recomendación, es no colocarlo, directamente, en el piso, luego, colocarlo, dentro de cajas, para evitar, golpes, no solamente, dejarlo, directamente, en, en el vehículo, en el transporte, verificar, que coincida, con el orden, estos, ya, son aspectos, en cuanto, a la distribución, como tal, que el pedido, o la cantidad, de producto, que yo estoy, colocando, en el transporte, sea de acuerdo, al pedido, o a la cantidad, que yo debo, de distribuir, se apoyan, sobre tarimas, en el vehículo, de transporte, eso, también, es recomendado, si no, si utilizo, en la medida de lo posible, ahora, si ya estoy utilizando, por ejemplo, javas, si ya estoy utilizando, depósitos, posiblemente, no sea necesario, utilizar las tarimas, ya, pero, si no lo, no lo tengo, no uso depósitos, sino que está, por ejemplo, en sacos, o en otro tipo, de presentación, cajas, y todo eso, lo mejor es, utilizar tarimas, ya, tarimas, de preferencia, o dependiendo, del tipo de embalaje, podría ser plástica, pero, si no, también, pueden ser de madera, considerando, por ejemplo, si el producto, va en un empaque, de cartón, por ejemplo, o una cara, entonces, ya no, basta con unas tarimas, de madera, llevar registro, de control sanitario, y reglamentación vigente, luego, las materias primas, y el producto final, deben almacenarse, transportar, en condiciones óptimas, para impedir, la contaminación, y la proliferación, esto, hace mucho énfasis a esto, luego, durante el almacenamiento, debe realizarse, una inspección, siempre es necesario, periódica, de productos terminados, y como ya se puede, deducir, no deben dejarse, en su mismo lugar, los alimentos, con la materia, los vehículos de transporte, deben estar autorizados, por un organismo competente, y vamos a ver acá, los requerimientos, que exige el ministerio, de salud, con respecto, a los vehículos, de transporte, higiénicos, similar, que se dé, en el establecimiento, los alimentos refrigerados, congelados, deben tener, un transporte equipado, especialmente, que cuente, con medios, para verificar, la humedad, y la temperatura, aquí, hay algunos conceptos, que es, quizá, importante, tener claros, y que, si el producto, lo requiere, bueno, incluso, incluirlos, en el manual, de buenas prácticas, por ejemplo, alimento contaminado, algunos, ya lo hemos visto, el que ha tenido, contacto con bacterias, o microbios, sustancias químicas, o cuerpos extraños, que puedan causar, una enfermedad, alimento enfriado, el que debe ser, mantenido a temperatura, no mayor, de 4 grados centígrados, simplemente, es, un enfriamiento, verdad, que necesita, decir, una temperatura controlada, no mayor, de 4 grados centígrados, un alimento congelado, que debe ser mantenido, a temperaturas no mayores, a menor, a los 18 grados centígrados, este, a menos 18, menos 18, ahí, se está escrito, es menos, verdad, menos 18 grados centígrados, es decir, bajo cero, alimentos de riesgo, en el que se puede dar, la reproducción rápida, de bacterias, o microorganismos, esto es lo que, dependiendo de todos estos aspectos, o criterios, que dependiendo de mi producto, así va a ser, la rigurosidad, que yo voy a implementar, de la buena práctica, alimentos y bebidas, listos para el consumo, que hay alimentos fríos o calientes, que transportan pronto, para ser consumidos, esto es el caso, que sea un producto, que se, ya está preparado, y listo para el consumo, que se va a consumir, en poco tiempo, verdad, conservación, de alimentos, el acto de mantener, el alimento, en condiciones, indicadas, por el procesador, o de acuerdo, a la naturaleza del producto, luego la conservación, el acto de mantener, aquí está repetido, contaminación, presencia, hay varios repetidos, voy a revisar, esta diapositiva, porque en eso, de meter la información, como cuando voy creando, la diapositiva, la voy dando duplicar, duplicar, para crear, con el mismo formato, creería, que todo eso, me ha generado, este, un poco, de desorden, porque hay conceptos, repetidos, voy a revisar, y vamos a eliminar eso, para no estar leyendo, lo mismo, verdad, luego, que hay otros conceptos, desinfección, que ya lo habíamos, anteriormente, acción complementaria, y posterior a la limpieza, que asegura la reducción, o bacterias o microbios, la desinfección, como siempre, es posterior a la limpieza, la limpieza, solamente, es eliminación de polvo, y cosas superficiales, la desinfección, va más allá, el personal de transporte, la persona, que manipula alimentos, es un vehículo, habilitar, ya, este, ahí es bien importante, porque el personal de transporte, se vuelve un manipulador, y desde ese punto de vista, no es solamente, ahora, puede haber casos, en los que las empresas, ocupan, por ejemplo, un motorista, un motorista, en el que no, no hace contacto, directamente con el producto, pero la mayoría, de los casos, no lo es así, el mismo motorista, es el mismo que, este, manipula el producto, y también, o sea, algún acompañante, o alguien, manipulan el producto, ellos son los encargados, de la distribución, entonces, ahí se vuelve, este, un manipulador, y por lo tanto, aplica muchos, aspectos ya de buena práctica, luego, cuando hablamos de vehículos, está un vehículo, por ejemplo, isotérmico, aquel cuyas paredes, suelo, techo y puertas, están construidas, con material, material aislante, que permite mantener, estable, la temperatura interior, es decir, está diseñado, de una forma, en el cual, no permite, que la temperatura, por ejemplo, externa, invada, el área interna, del cuarto, del vehículo, ¿no? Entonces, le permite, mantener estable, la temperatura, pero no necesariamente, es que yo requiera, por ejemplo, refrigeración, no necesariamente, puede ser, que yo necesite, una temperatura, ambiente, pero no demasiado calor, y entonces, al hacerlo isotérmico, yo lo que hago, es que no permito, que la temperatura, externa, aunque hay un gran calor, se me vuelva adentro, ese calor, ¿no? Entonces, eso es lo que hace el isotérmico, pero no necesariamente, debo tener, adentro, refrigeración, el vehículo, refrigerado, sí, ¿verdad? Es un vehículo isotérmico, isotérmico, porque de igual forma, mantiene la temperatura, adentro, y evita, que la temperatura, externa, entre en el vehículo, que conteniendo, un equipo de fríos, permite reducir, la temperatura, interior de la caja, ahí ya, cuando yo necesito, una temperatura, específica, ¿verdad? Y mantenerla, la temperatura necesaria, para la conservación, indicada, del alimento. Y hay un, bueno, y un vehículo habilitado, es aquel que está registrado, y autorizado, por las autoridades sanitarias, competentes, para el transporte, de alimentos. El transportador, debe conocer, que el vehículo, que transporta, los alimentos, estará en todo momento, debidamente habilitado, en perfectas condiciones, de higiene, conservación, y cumpliendo, con los requisitos, que rigen, el transporte, del tipo de alimento. En esta parte, del transporte, la parte de mantenimiento, es bien importante. El mantenimiento, de los vehículos, de transporte, ¿verdad? Tiene que tener un vehículo, que tenga su respectivo mantenimiento, no solo del vehículo en sí, que es sumamente importante, sino también, de todo el sistema, de enfriamiento, del sistema, si es un vehículo, que necesita, del congelar, producto que necesita, estar congelado, de todo el sistema, ese de refrigeración, de los controles, de temperatura, de humedad, todo eso de mantenimiento, se debe de dar, constantemente. ¿Ya? Y que siempre esté, en perfectas condiciones, con el fin de, evitar un daño, ¿no? Va a transportar el producto, a una distancia larga, y se daña el equipo. Posiblemente, corre riesgo, que también daña el producto. Entonces, por eso es bien importante, que el, el vehículo, y también la persona, que está encargada, el transportador, dice, conocer el estado, que está el vehículo, y este, y mantenerlo, en constante mantenimiento, ¿no? para que se encuentre, habilitado, ¿ya? En perfectas condiciones, de higiene, y conservación. También, a los vehículos, de transporte, se le debe dar, la limpieza, y la desinfección, adecuada. Y definirlo, cada cuarto tiempo, se va a dar, dependiendo del tipo, de producto. ¿Ya? Es necesario, también hacer una limpieza, y desinfección, interna, de los cuartos, fríos, de, si hay un vehículo, isotérmico, lo que sea, de igual forma, se debe generar. Los vehículos, para transporte, deben de ser cerrados, y su comportamiento, separado de la cabina, del conductor, ¿ya? No, no tener, directamente, acceso de la cabina, al área, o compartimiento, donde se guardan, los alimentos. A excepción, de aquellos casos, en que transporta alimentos, que no son de riesgo, y tienen envases, que los protegen, de la contaminación. Esto es bien importante, ¿ya? porque hay tipos de productos, que no, ¿no? Hay tipos de productos, que no necesitan. Por ejemplo, ahí ven ustedes, los vehículos, que distribuyen productos, como boquitas, como, este, de panadería, todo eso, no necesita, este, digamos, nada de refrigeración, o un control de temperatura, ni nada de eso. No necesita eso. Pero sí, es necesario, mantener, que sean, compartimientos cerrados, que es, higiénicos, que es, de la limpieza adecuada, el mantenimiento adecuado, eso sí, siempre va a ser necesario, ¿verdad? Luego dice, tener en el interior, materiales, que hagan fácil su limpieza, en el caso de ser necesario, su desinfección. Las paredes del techo, y las caras de interiores, de las puertas, tendrán materiales, que no afecten, la calidad alimenticia, y sus envases. Muchas veces, puede ser plástico, que es más fácil de limpiar, o en la mejor de los casos, hacer inoxidable, como hemos mencionado, anteriormente. Tener una separación efectiva, si transporta alimentos, de diferente tipo. Por ejemplo, aquí se puede observar, en este tipo de vehículo, una separación, porque posiblemente, algún producto, no necesita, una temperatura adecuada, otra área sí, por ejemplo, o en una, va a ir un tipo de producto, en otra, y no se quiere, la contaminación, ya sea por olores, o cualquier tipo, entonces, es necesario, separarlo, o si en la medida, lo posible, tener divisiones, verdad, en la parte interior, tener una separación efectiva, si se transportan, de diferentes tipos, o alimentos, junto con sustancias, no alimentarias, eso también suele pasar, hay empresas, que no solamente, venden productos alimenticios, sino que otro tipo de productos, entonces, separar, para evitar contaminación, como decíamos, productos, por ejemplo, de limpieza, que a veces, los olores, contaminan bien fácil, el producto, en ningún caso, estas sustancias, pueden ser pesticidas, corrosivos, combustibles, claro, en ningún momento, por más separación, que le ponga, se puede permitir, tipos de sustancias, químicos, que son extremadamente, nocivas, para la salud, verdad, eso no, no es permitido, bueno, aquí hay incluso, algunos hacen recomendaciones, sobre, diseño, de equipos, para transporte, por ejemplo, en bicicleta, vehículo motorizado, deberá contar, con un cajón, de tapa hermética, revestido interiormente, con materializos, de fácil limpieza, impermeable, e inoxidado, esto con el fin, de mantener la temperatura, verdad, si es una temperatura, algo hermético, ¿no? Una especie, este, de, de, que mantenga la temperatura, ¿no? Por lo menos, si es, ya sea un producto en caliente, o en frío, ser de acuerdo, al alimento que transporte, el tipo general, para alimentos que no requieren, conservación en frío, bueno, aquí habla de los tipos, ¿no? de productos general, que para alimentos que no, el tipo de transporte, un transporte general, que puede ser simplemente, un contenedor simple, para alimentos que no requieren, conservación en frío, refrigerado, si, 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 requiere conservación en frío, isotérmico, que es lo que también mencionábamos, para alimentos que se deben conservar, posiblemente en frío, pero el tiempo, distancia, o condición de transporte, permite su uso, y también, no necesariamente en frío, sino en una temperatura ambiente, pero que yo, deseo, por ejemplo, que no me afecte, la temperatura externa, a la temperatura interna, del vehículo, aquí hay un poco también, de concepto, en función de, del tipo de, de vehículo, no sé si, si hay preguntas o algo, este, solo yo he estado hablando, y este, puede ser que ya estén hasta dormidos, vamos a ver, bueno, ya casi, nos, casi terminamos, pero yo también quería, hoy habemos menos, pero hoy habemos todo, 16, bueno, y yo creo que estoy dos veces, somos 14, 14 nada más, en todo caso, queda esto grabado, yo también voy a, quizás proyectarles, este, voy a proyectarles, hay mucha información, de esto, y como más, este, más, con detalle, en el caso, de los requerimientos, por ejemplo, hablamos ahí, que deben de estar, habilitados, hay muchas normas, que existen, en el Ministerio de Salud, y si usted entra a las páginas, por ejemplo, aquí estoy en la, esta es la página, salud.gov.sb, que es del Ministerio de Salud, donde hay un montón, de normativas, para, no solamente, en la parte de salud, sino también, para la industria alimenticia, y otros tipos de industria, pero que pueden dañar, la salud, del usuario, por eso, están acá, un montón, de normativas, aquí hay normativas, las cuales, nos pueden, servir, para definir, y tener claro, qué es lo que nos evalúa, una labor, de otorgarnos, los permisos, y todo eso, que vamos a ver, un poco más de detalle, cuando, este, veamos la parte de auditorías, pero, quería mostrarlo, para, porque ahí se definen, algunos criterios, en la parte de transporte, almacenaje, yo aquí tengo, por ejemplo, esta es una norma, la norma técnica, de alimentos, que está ahí, en la página, del Ministerio de Salud, que aquí, les puede servir, mucho de referencia, o así debería ser, en todo tipo de industria, para definir, mis aspectos, también de buenas prácticas, y aquí hay, por ejemplo, para cárnica, para el lácteo, ya vi, por ejemplo, que ya me subieron, ahí los, que van a, trabajar, ya estuve viendo, ahí las, las parejas, o algunos, que están solos, pero, y en qué van a trabajar, hay varios en granos, hay varios en industria, láctea, cárnica, también, bueno, hay de varios, otros tipos, entonces, aquí, toda esta información, o estas normativas, usted se mete, al Ministerio de Salud, fácilmente, puede hallar, toda esta documentación, aquí, por ejemplo, también, en esta página, del Ministerio de Salud, están, por ejemplo, las normas, técnicas sanitarias, para la autorización, de funcionamiento, de establecimientos, industriales, por ejemplo, manejo y almacenamiento, de sustancias químicas, bueno, eso es más para química, este, por ejemplo, normas sanitarias, para la autorización, y control de establecimientos, de alimentos, que creo que es la que tengo acá, luego, también, normas sanitarias, para la autorización, y control de vehículos, que transportan alimentos, perecederos, aquí, por ejemplo, las normas, le define, y le da, son 21 criterios, ya, 21 criterios, y eso se debe de enfocar, ¿verdad? Cuando el producto, es un alimento perecedero, aplicar esto, ¿no? Y basarse en esto, inclusive, y en el caso de la otra norma, en el caso de la norma técnica, de alimentos, hay mucho, por ejemplo, criterio, que incluso hemos hablado anteriormente, por ejemplo, para las instalaciones, no solamente, yo aquí tengo, por ejemplo, de la autorización, del establecimiento de unidades, de transporte, esto, que es lo que estamos hablando, ¿no? Aquí habla, los requisitos de trámite, para los establecimientos, ¿verdad? Que es lo que debe de presentar, para hacer todo el trámite, pero también, la autorización, de los transportes, no sé si va, esto es tan pequeño, ¿no? Voy a hacerlo más grande. Por ejemplo, dice, bueno, esto es toda la parte, la autorización, de las unidades de transporte, este, ¿qué es lo que debe tener? Los criterios, ¿para qué efecto, la autorización sanitaria, de funcionamiento? Aquí está todo eso, todo ese detalle, y también está la norma, digamos, por ejemplo, dice, este, el vehículo, debe tener el comportamiento, de carga de alimentos cerrado, independiente de la cabina, y de uso exclusivo, para materias primas, y productos terminados. Lo mismo que hemos hablado, ¿verdad? En las presentaciones. ¿Por qué? Porque todas estas normativas, son basadas, en las buenas prácticas, y todos los lineamientos, que hemos visto, en la materia, en los temas, que estamos viendo, son lineamientos, de buenas prácticas, que están definidos, y que están generalizados, como tabla. Entonces, todo esto, aplica para unas empresas, para otras no, pero, que son los lineamientos generales, y como normativas, los toman estos, de las buenas prácticas, para establecer las normas. Por lo tanto, uno debe de estarse, siempre ligado, a las leyes, ¿verdad? Y en la medida, uno va cumpliendo, con todo lo que requieren, las normativas, está todo bien. Entonces, el vehículo dice, lo que mencionábamos, luego el transporte de materias, debe hacerse, en forma higiénica, ¿verdad? Es lo que hemos hablado, siempre, la higiene, las materias primas, o productos terminados, deben ser transportadas, entre 0 a 7 grados centígrados, eso, estamos hablando, de productos, o alimenticios, perecederos, ¿verdad? Allí, le está metiendo, sí, una parte de control, de temperatura, debe contar con tarimas, dice, ojo, ¿verdad? Con tarimas, las que deben estar separadas, a 5 centímetros, como mínimo, de las superficies, es decir, del piso, del vehículo, por lo menos 5 centímetros, aunque las tarimas, normalmente, se hacen de más separación, tendrán alrededor de 10, 12 centímetros, las que menos tienen, el vehículo debe estar limpio, al igual que los recipientes, para transportar alimentos, el vehículo, debe estar, identificado, como transporte de alimentos, y el número de registro, asignado, por el establecimiento, de salud correspondiente, y debe, de tener, inspeccionado, cuidadosamente, debe estar, en buen estado, el mantenimiento, que hablábamos, el piloto y su ayudante, deben tener, buena presentación, higiene, y que el piloto, y el ayudante, en este caso, el conductor, se vuelven manipuladores, y normalmente, aquí en la industria, así es, se vuelven manipuladores, del producto, por lo tanto, es necesario, tener buena higiene, presentación, y ahí es donde, ya viene la empresa, y yo puedo implementar, la parte de la salud, y todo eso, el conductor, y deben comprobar, un buen estado de salud, acá está, no también, con exámenes clínicos, actualizados, cada seis meses, a excepción del examen, de todas, que debe hacerse cada año, la norma, ya le especifica, por eso le decía, como mínimo seis, hay empresas, que incluso, lo hacen cada tres, cada menos tiempo, pero la norma, les pide, por ejemplo, seis meses, por lo menos, eso le piden, como lo mínimo, no, o sea, no cada año, cuando uno, lo audita, en el caso, que yo he recibido auditorías, por lo menos, le dicen seis meses, es decir, cada seis meses, el máximo tiempo, que usted debería dejar, para hacer exámenes, este, a los, trabajadores, aunque en caso de tórax, y dice, al menos, cada año, cuando se utiliza hielo, para la conservación del alimento, deberá evitarse, que esté entre contacto directo, con las bases, de los alimentos, para evitar contaminación, por sellado, eficiente de los envases, debe presentarse, certificado de sanidad, y sella de inspección, de rastro, matadero, en el caso de las caras, cuando el medio de transporte, recipiente, ahí están todos los criterios, ¿no? Y para no hacerlo más largo, pero ahí está, esta normativa, básicamente, y usted va a buscar, y a algunos, les puede servir, inclusive, para el manual, que van a hacer, algunos, veo, por ejemplo, lo van a hacer, en el área, en la empresa, donde trabajan, ¿verdad? En una industria, o en el área, donde trabajan, posiblemente, ya tengan un manual, ya tengan un manual, no se trata, solamente de, de traer, o mandarme, el que tiene en la empresa, evalúelo usted, evalúelo, y posiblemente, haya algo, que mejorarle, haya algo, que cambiarle, o la, como está estructurado, o posiblemente, esté muy bien, ¿verdad? porque, este, pero, trate la manera, de, si toma de referencia, un manual, que ya tiene, de, de entenderlo, de leerlo, y de, este, mejorarlo, si es posible, ¿verdad? Con el fin, de, de hacer un mejor documento, como está. Aquí, en estas normativas, en estas páginas, también, pueden encontrar, este, creo que aquí hay unas, también pueden encontrar, algunas normas, por ejemplo, de la norma de agua envasada, norma, agua potable, técnico, bueno, aquí hay también, de la, de parte de salud, para manipular cadáveres, y son, autorización sanitaria, granjas avícolas, por ejemplo, ¿sí, en eso? Granjas avícolas, normas técnicas, para granjas porcinas, por ejemplo, ahí ya, hablan bastante, y al ver la norma, habla mucho, de las buenas prácticas, en ese tipo de, de, de granjas, este, bueno, hay aquí unas, de, y así hay, en, 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 todo, autorizaciones agroindustriales, químicas peligrosas, bueno, confesión de arrastres de agua, establecimiento alimentario, y en estas, hay otro tipo de normas, y ya se van a parte de, no solamente, eh, de salud, sino también de algunos tipos de productos, por ejemplo, bueno, aquí habla de granjas porcinas y avícolas, eh, también, creería, hay por ahí unas de, de, de lácteos, hay de industrias bien, bien, eh, eh, bien puntuales, ¿no? y también, no solamente de, de lo que es este, la parte de, que hemos visto, por ejemplo, hoy que estamos hablando un poco de la parte de transporte, sino de todo lo que hemos visto, en, eh, por ejemplo, de diseño de instalaciones, inclusive, aquí se va, habla una parte, en la parte de, de, de la ubicación, por ejemplo, todo lo que hemos venido hablando, ahí está, ahí está, inclusive da, datos bien puntuales, en la, en la parte de, bueno, aquí, por ejemplo, hay procesadores artesanales de lácteos, hay unas partes bien puntuales, en cuanto a ubicación, me llamaba la atención, eh, yo, y ando un poco a esto, ¿no? ahí, para, no sé, si es para industria avícola, le da incluso la distancia que debe de estar, por lo menos, de áreas, de zonas urbanas, eh, bueno, pero por ahí está todo esto, y usted lo puede, tener como fuente de, de información, para, no solamente la industria donde elabora, o si no, este, el trabajo que va a realizar, sino, en aspectos generales, de las buenas prácticas, porque todo lo que va a haber, aunque es una normativa, no es un manual de buenas prácticas, una normativa, y no solamente ve la parte de buenas prácticas, sino, otros criterios, como dirían, por ejemplo, requisitos, para, por ejemplo, para obtener un permiso, o un registro de un vehículo de transporte, también habla, también, de todo lo que es la buena práctica, toma de, de referencia, eh, la buena práctica, ¿no? Entonces, ahí está esa información, quizá le voy a subir a algunos de estos, pero también, eh, está directamente, entrando a las páginas del Ministerio de Salud, en la parte de documentos, normativas, se encuentra todo eso. Bueno, falta todavía un poco, no sé si hay preguntas, este, la idea es que no solo, lo voy a hacer participar, para que no se dueran, por si ya se durmieron algunos, vamos a ver si, este, voy a, a ver si encuentro a alguien por acá, para que me ayude en la lectura, este, veamos, Dubin Manfredo Rodríguez, ¿está por ahí Dubin? Sí, ingeniero. Ok, para, para que, se vuelva menos aburrido esto, en los últimos minutos que nos quedan, ayúdenos con la lectura, en la lámina presente, en esta, transporte y almacenamiento, sí, sí, en la parte de la, no sé si, sí, sí está, creo que sí está compartido, ¿no? Sí, sí, correcto, la del vehículo, sí, transporte y almacenamiento, no, sí, sí, la principal función, de un vehículo isotermo, es impedir, que se produzca, un traspaso de calor, entre el exterior, y el interior del vehículo, para ello, el vehículo isotérmico, cuenta con una caja especial, donde se transporta, la mercancía, que está fabricada, con materiales, aislantes, de ese modo, las paredes, el techo, el suelo, e incluso las puertas, del vehículo isotermo, impiden el traspaso de calor, con los vehículos isotermos, es especial, especialmente importante, realizar la carga, y descarga, de una manera rápida, para no mantener, el interior de la caja, expuesto, a durante, a durante más tiempo, del necesario, ¿está claro ahí, o no sé si tiene dudas, al respecto, se entiende, que es un vehículo, por ejemplo, isotérmico, sí, sí, está bastante explicado, sí, verdad, la idea del vehículo, es, tener, un compartimiento, digamos, y lo queremos ver así, con el fin, que nos permita, la entrada de calor, del exterior, al interior, del vehículo, ya, la idea es, controlar la temperatura interna, evitando que el calor externo, entre, ¿no? ese es el isotermos, sin necesidad, de tener un cuarto frío, eso es la diferencia, bueno, vamos a ver, alguien más aquí, que nos ayude, para que no se duermen, Gilberto Galicia, está por ahí Gilberto, no está Gilberto, no está Gilberto, ahí está, como no, ¿qué tal Gilberto? no se escucha Gilberto, creo que, ustedes tienen problemas de audio, Daniela Perla, Daniela Perla, buenos días Ingeniero, buenos días, ¿qué tal Daniela? bien, ayúdenos pues, para que no se aburra, con la lectura de esta, de positiva, vaya, al igual que ocurre, con los vehículos isotermos, un vehículo refrigerado, cuenta con una caja aislante, y además, cuenta también, con la ayuda, de una fuente de frío, distinta de un equipo mecánico, o de absorción, que permite bajar, la temperatura de la caja, y mantenerla, normalmente, la fuente de frío, de un vehículo refrigerado, está implementada, a través, hielo, o gas, un vehículo refrigerado, funciona en condiciones óptimas, mientras la temperatura, media exterior, sea de hasta 30 grados, bueno, lo que, lo que dice, gracias, este, Daniel, y Daniela, bueno, sí, este, fíjense, algo muy importante, bueno, aquí, en el caso del frío, dice, un vehículo funciona, en condiciones óptimas, mientras la temperatura, media exterior, o sea, la temperatura ambiente, anda por los 30 grados, ya, es decir, con 30 grados, que es una temperatura, bastante calurosa, en el exterior, temperatura ambiente, se puede decir, que funciona, digamos, adecuadamente, el, 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 un cuarto frío, o un transporte, con un sistema de refrigeración, no quiere decir, que si sube esa temperatura, por ejemplo, en San Miguel, anda, a veces, la temperatura está de 38 grados, ya, pero, el, el hecho que sea, eso puede afectar el funcionamiento, ¿verdad? Que la temperatura es demasiado caliente, la, la temperatura externa, entonces, no enfriar de la misma forma, posiblemente, le puede marcar una temperatura, pero, en la realidad, no, no está dando esa temperatura, puede haber alguna variación, Entonces, este, en eso, las condiciones ideales, pero en nuestro país, a veces, es bien complicado eso, porque, hay zonas en las cuales, no, no tenemos, digamos, una temperatura externa, de 30 grados, de la verdura ambiente, perdón, entonces, pero, la diferencia acá, es ya, yo uso, por ejemplo, dice, sistema, ya sea a través de hielo, gas, normalmente gas, aquí se utiliza muchas veces en gas, igual, similar a los aires acondicionados, por ejemplo, donde un vehículo refriado funciona, en condiciones óptimas, y luego, bueno, eso en cuanto a los tipos de transporte, ¿verdad? para definirlo y tenerlo, y el otro, que no lo mencionamos, porque es el transporte, el cual no, no es, no, no requiere, el transporte normal, ¿verdad? que no requiere, ni isotérmico, ni temperatura, ¿no? que es un transporte, simplemente un contenedor, el cual, puede transportar perfectamente, también, algún tipo de, de producto alimenticio, como bebidas, y otro tipo, que no necesita, refrigeración, ni una temperatura ambiente, controlado, veamos a alguien más, este, Yasmin Mazariego, ¿está por ahí Yasmin? ¿está por ahí Yasmin? creo que algunos no, no, no funciona el micrófono, ¿verdad? porque así se ve que, algo escucho, pero no, no, bueno, creo que no tenemos problemas, este, Katherine Portillo, Buenos días Ingeniero, Buenos días Katherine, sigamos acá, para allá, terminando con esto, este, leamos aquí Katherine, la higiene del personal, de transporte, el personal, asignado al transporte, de alimentos, deberá, usar vestimenta, adecuada, casaca, pantalón, largo, calzado, y en caso necesario, gorro, todos de color claro, cuando corresponda, y material de fácil lavado, haber recibido capacitación, en los casos que corresponda, bueno, esto lo hemos mencionado, anteriormente también, pero, Katherine, según lo que hemos hablado, ¿por qué dijimos que es necesario, la higiene personal, el personal de transporte? Ingeniero, no lo entiendo muy bien, se escucha cortado. Ah, bueno, no, le decía que, que según lo que hemos visto, bueno, ya hemos hablado un poco de esto, y que es lo que usted ha entendido, respecto a por qué, es importante, este, la higiene del personal, en el personal de transporte, de lo mismo que hemos estado hablando. Considero que es importante, para evitar cualquier tipo de contaminación, al, al alimento, o al producto que se está transportando. Ok, sí, ¿verdad? Como hemos dicho, se vuelve un manipulador, y, este, y ahí es donde, eh, se vuelve parte de la cadena, ¿no? Y entonces, es necesario, no solamente por apariencia, y que vean que la persona, es, está seada, es higiénica, sino, también, como dice, evitar contaminación. Eso, en el que se debe definir, en el tipo, según el tipo de industria, es bueno, determinar, ¿no? Si, si, por ejemplo, un manual de buenas prácticas, determinar, este, que yo voy a tener el transporte, definir, por ejemplo, las condiciones en que se va a dar, ¿Cuáles van a ser las condiciones? Si es un vehículo especial, si va a haber un control de temperatura, de humedad, cada cuánto se va a hacer. Con el personal de transporte, ¿verdad? Definir, no es necesario, a veces un manual, tampoco es necesario definirlo, porque, en, en la parte de higiene, o de personal, se puede, definir, todas las áreas, involucradas en la cadena, y ahí se puede definir, por ejemplo, el área de transporte, el área de procesamiento, el área, este, de recepción de material, todo lo que es la cadena, incluyendo el área de almacén, entonces, ahí se podría definir, y no necesariamente, en el apartado de transporte, pero, ahí, se podría dar también, por colocar por separado, pero ahí es donde yo debo definir, qué es lo que va a aplicar, qué es lo que no va a aplicar, que si voy a llevar algún control, qué tipo de control voy a llevar, cada cuánto lo voy a hacer, si la personal, el personal manipulador, del área de transporte, almacenaje, va a, a requerir, porque lo requiere, el tipo de producto, de exámenes, y todo eso, cada cuánto se va a hacer, dónde se va a estar registrando, o cómo va a reportar, el trabajador, o en este caso, el manipulador, cómo va a reportar, alguna enfermedad, algún, algún herido, algún accidente que él tenga, todo eso, lo va a, a definir, ahí, también se podría definir, cada cuánto, por ejemplo, se va a dar el mantenimiento, del vehículo, cada cuánto, se va a llevar el control, por ejemplo, no solamente, del vehículo, en sí, de la parte mecánica, sino toda la parte, que es, el funcionamiento, por ejemplo, si lo requiere, del cuarto frío, o de controladores, de temperatura, y todo eso, este, también, cada cuánto, por ejemplo, voy a, a hacer la limpieza, la desinfección, del vehículo, todo eso se puede definir, en la parte de transporte, ¿qué voy a utilizar, para colocar el producto, dentro del transporte, si voy a usar tarimas, qué distancia, van a estar separadas, de las paredes, si voy a separar, los compartimientos, porque voy a manejar, diferentes tipos, de productos, lo otro, es, también, si necesito, algún procedimiento, para la carga, y la descarga, no colocar el producto, en el piso, todo eso, se puede definir, ahí, y por último, también la parte, no solamente, la parte de transporte, también la parte de almacenaje, la parte de almacenaje, es decir, ya en el área, el diseño de instalaciones, debe involucrar, a todo el área de almacenaje, pero también, con la parte de las tarimas, el material que va a hacer, cuál va a ser la ubicación, qué distancia, la voy a tener separada, si es un cuarto frío, en bodega, no solamente, en transporte, el control, que le voy a hacer, a la temperatura, la limpieza, y sanitización, de ese cuarto frío, ya, toda la parte, de control de plagas, en esa área de almacenaje, todo eso, es parte, de las buenas prácticas, y se puede definir, en el manual, de, de buenas prácticas, ahora, si lo voy a hacer, de una forma general, no hay ningún problema, solamente, debo definir, que eso aplica, para todas las áreas, por ejemplo, control de plagas, voy a hacer esto, esto, y esto en la ventana, y todo, eso aplica, para las áreas, de almacenaje, bodegas, cuartos fríos, este, proceso de producción, oficinas, comedor, etcétera, ¿no? Todo eso, para todas las áreas, no necesito, definirlo, por separado, en mi área, en mi manual, donde hablo, de transporte, almacenaje, ahí, nada más, enfocarse, en las cosas puntuales, de transporte, y almacenaje, como tal.